Bueno, como les decía hace un momento, lo que vimos fue el avance de Argo, es el tercer largometraje dirigido por Ben Affleck, en esta faceta impresionante y no sarcasmo, como cineasta, la verdad, yo como actor nunca lo he respetado, nunca, ni en las movies de Kevin Smith, se me hace un actor inexpresivo, de mirada hueca aparte, pero como cineasta, la verdad, es otro cantar, es otra cosa, pero bueno, resulta ese ser, que esta película narra, Yutsuki sus comentarios, esta película narra un hecho que se tuvo mucho tiempo, bueno, un hecho real, bueno, yo conocí en lo personal el caso de los rehenes de Irán, por la carrera que estudié, las relaciones internacionales, un maestro tomó como ejemplo en cuestiones diplomáticas, a grosso modo la historia se ubica a finales de los setentas, principios de los ochentas, en Teherán, la capital de Irán, el 4 de noviembre del año, creo, es el 79, creo, es el 79, pero bueno, ya es que se extiende hasta el 81, ¿no?, la historia, entonces nos ubica precisamente en el 79, cuando militantes iraníes asaltan la embajada de Estados Unidos, en represalia por el asilo político que le otorgó Estados Unidos al odiado Shah, Mohammad Reza Pahlavi, que lo acababan de derrocar, la revolución iraní, entonces, antes de que los militantes entren al edificio, seis de los empleados se evaden la captura, logran, o sea, logran escapar y se esconden en la embajada de Canadá, con el embajador Kenneth D. Taylor, que aquí lo interpreta Victor Garber, un actor que es muy peculiar, muy conocido. En The Town sale, como, y que, ah, va a salir este vato, ¿no?, sale dos segundos. Con la situación de los prófugos mantenida secreta, el Departamento de Estado comienza a explorar opciones para extraerlos de Irán, sin que el gobierno se dé cuenta, porque allá por sí traen los problemas diplomáticos con Estados Unidos, y luego aparte los problemas diplomáticos con Canadá, ¿no?, entonces quieren extraerlos, y de ese modo es que entra en acción un especialista de la CIA que se llama Tony Méndez, que es interpretado por Ben Affleck, quien junto a su supervisor, que es Jack O'Donnell, Brian Craston, el especialista en maquillaje John Chambers, que por cierto fue el ganador del Oscar por el maquillaje del planeta de los simios, de la vida real, que aquí lo interpreta John Goodman, bueno, se supone que la historia es de la vida real, ¿no?, y el productor de cine, Lester Seagull, que es Alan Arkin, Arman, lo que a simple vista, pues es algo bien descabellado, ¿no?, pidean crear una producción falsa llamada Argo, que es un largometraje de ciencia ficción, con la cual Méndez se dará la tarea de hacer pasar a los fugados como cineastas canadienses, cuya intención es explorar lugares exóticos en Irán, ¿no?, y de ese modo escapar del país. Entonces, como yo lo mencioné al principio, yo conocí el caso de los rehenes de Irán cuando estaba en la escuela, pero mi maestro nunca me mencionó que había una misión de espionaje donde hicieron pasar... Porque se reveló hasta hace poquito, ¿no? Ajá, se ve muy poco. Entonces, esta parte me di cuenta, ya que vi la película, pues se da uno cuenta que aparte es una misión de espionaje que se mantuvo todo el tiempo secreta, no era parte de la historia oficial, creo que en 1997 el presidente Bill Clinton lo anuncia, ¿no? Y a partir de ahí es que sale la historia de esta película, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Sus dos centavos, por favor, señor. Pues, bueno, a diferencia de Coctempo, que conocía la historia, yo entré así... No, la historia de los rehenes. Sí, la historia de los rehenes. Yo, como regularmente soy ignorante, entré a ver la película, ¿no? Yo casi siempre cuando una película se va a estrenar o anuncian que se va a estrenar, pues veo los avances y ya, ¿no? Pero siempre en Estados Unidos salen como un mes antes, luego se estrena aquí. Entonces, ya para la memoria de pez dorada que tengo, ya para cuando la veo aquí ya se me olvida, ¿no? Entonces, yo fui a verla de algo sin ni siquiera haber visto el tráiler o ya ni siquiera acordándome de qué se trataba, ¿no? Entonces, les recomiendo también que vean las películas así porque se pueden sorprender. Bueno, una buena película se puede sorprender. Yo ni siquiera sabía lo de la película falsa. O sea, sí... Como el teaser te dice, ¿no? La película fue falsa, la misión, ¿no? Entonces, dice... Que ese es el slogan, ¿no? Va a ser sobre una película, ¿no? Pero realmente no, este... Pues no sabía cómo iba a estar integrado estos dos elementos, ¿no? Yo tampoco tenía la referencia antes de Ben Affleck como director. Que hasta apenas ahí en la noche vi The Town. Y ya comparo como los dos estilos de buenas películas, ¿no? Lo que Argo tiene y que también The Town tienen es que son películas que te logran mantener tenso. Pero me gusta mucho la narrativa que no es homenaje estrictamente, ni siquiera es homenaje. Pero se siente como muy empapada de lo que eran como los thrillers setenteros, ¿no? Yo te decía como French Connection. Ese tipo de películas que eran más sobre ir levantando, ir creando, ir creando tensión, ir creando tensión. No le pagues a la audiencia todavía, ¿no? Que muchas películas se desesperan y te quieren ir metiendo así como a cada rato. Como estos chocs de acción o violencia, ¿no? Esas películas van elaborando, van elaborando. Y yo también creo que es algo que tiene mucho... Bueno, no tiene nada que ver con el cine, pero la serie esta de Breaking Bad, ¿no? De que son como... Esa narrativa que son muy aclamadas por la crítica, pero muchas veces a la masa no le gustan, ¿no? Que es como el payoff, como le llaman los americanos, o sea que toda la tensión que elaboras por una hora, la siguiente hora ya te la suelta, ¿no? Y eso es lo que se hace muy curada de Argo y también de Town, que parece que estoy reseñando las dos al mismo tiempo, pero son muy similares en cuanto a esos estilos, ¿no? Obviamente las tramas no tienen nada que ver. Sí, son totalmente diferentes. Y hasta incluso en Argo es el estilo que Ben Affleck demuestra en... Se siente hasta al lado hablar de Ben Affleck como director, ¿no? Porque la gente cree que lo estoy diciendo. ¿Qué te iba a decir, no? Ben Affleck, ¿cómo se llama igual que el actor? No, es el actor. Es el actor el que dirige. Pero es como Clint Eastwood, ¿no? Que él me lo dice, o sea, que son directores. Es como un joven Clint Eastwood, que es un mal actor, que como cineasta, como director, pues se representa un... Sí, tiene su propio estilo, bien definido, disciplinado, todo. Entonces digo, sí, Argo, la secuencia inicial de Argo es impresionante, ¿no? Es casi como la secuencia inicial de The Town, de que hay cosas así que suenan vulgar, pero te agarran de las pelotas, ¿no? Así, tensión, tensión, tensión. Yo creo que es una especialidad de Ben Affleck, la tensión, ¿no? Y luego, ya, toda la historia, ¿no? Que dura un montón, como una hora. Y si no eres paciente y no te gusta el cine, o sea, no tan contemplativo, pero así como de que están pasando cosas, te puede llegar a aburrir, ¿no? No llega al grado de Tinker Tailor, Soldier Spy, pero al topo... O sea, no llega a ese grado, pero son ese tipo de... Son lentas, pero... Va a romper en algo, ¿no? Pero sigue entrando, o sea, la última parte es como ya... Puede entrar en el cine de acción, ¿no? Suspenso, donde sí hay como un pago. Entonces, la primera secuencia de Argo es impresionante, y luego los últimos media hora, 40 minutos, todo lo que es ya la secuencia final, también está súper tensa, ¿no? Yo le digo a Kutemuki, le digo a todos los que les comento, siempre en el cine, cuando ves una comedia, la gente se ríe, o cuando ves una de terror, oyes los gritos. Pero casi nunca te toca escuchar a toda la audiencia pareja en el mismo momento absorber, o sea, exhalar, ¿no? O sea, inhalar más bien. Como esos suspiros de que todo el mundo está tenso y todo el mundo está por caérselo en la cabeza, ¿no? Y todo el mundo está como prensado del asiento y aventando las palomitas. No, de veras, o sea, es muy raro que... Sí, sí, sí. Puede que tú lo sientas porque tú estás metido en la película, pero el de un lado, no, el de un lado está... El de un lado a lo mejor está platicando y el de allá está haciendo otra cosa, ¿no? Pero aquí sí, yo fui a ver en Plaza Río un viernes en la noche, ¿no? Llegan a la sala de gente. Entonces, sí se sintió como un suspiro colectivo, así de... Y que todo el mundo... Y toda esa última secuencia, digo, obviamente no vamos a decir de qué se trata para que la vean y porque es un gran spoiler, ¿no? Y les recomiendo que sí. Sí, esta de la sinopsis fue un resumen, ¿no? De todo lo que van a ver. Si no conocen la historia real, no la investiguen, vean la película porque sí les va a arruinar un montón, ¿no? Pero realmente yo recomendaría que siempre que vean una película basada en hechos reales, si no conocen el hecho real, no lo investiguen porque sí les puede. Y ya que les baje el entusiasmo, ya investiguenlo. Sí, sí, pues de hecho, está más curada verlo después para ver qué cosas le cambiaron. Fíjate, dice alguien aquí que... A ver, ¿quién, quién, quién? Bueno, Carlos Matsuo mencionaba algo, una comparación con Wack the Dog. Sí, con Wack the Dog. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Carlos. Sí, pero el tono y la estructura es totalmente distinto. Cuando Wack the Dog comienza como totalmente como una sátira, una comedia cínica, después da como un giro hacia el drama y después como que no sabes qué va a ser drama, va a ser comedia. Aquí sí lo voy a mencionar. O sea, el guión de Chris Theriot, que fue el que hizo, me gustó porque a diferencia de Wack the Dog, sí nos lleva por un camino totalmente exento de clichés para mí porque te pone tanto los tejemanejes acá de la inteligencia secreta de Estados Unidos y después te lleva a esta autoparodia que hacen de Hollywood cuando Tony Méndez se mete... Cuando ya salen los personajes de Alan Arkin y de John Goodman, es una autoparodia, pero no pierde el tono serio de la película. Pero parodia... Te muestra esa parte chistosa, ¿no? Fíjate que es parodia homenaje, ¿no? Parodia homenaje. Yo recordé mucho de, digo, Kevin Smith, digo, pues yo soy fan, ¿no? De que él siempre en su podcast la estaba recomendando y donde hasta le siente como hasta tonos geeks, ¿no? Ahí de que hay homenajes a Star Wars, ¿no? Y los monitos que te los pone también, los créditos y todo. Entonces, te quedas así como... También a cierto punto va vinculado por ahí un homenaje a la ciencia ficción porque de hecho el póster... Yo quiero ese póster, ¿no? A ver si un día lo llegan a vender. El póster de que hacen de Argo... Bueno, ya lo dijo Gautamogorita. Está basado en un hecho real donde... Son dos pósters. Donde la CIA hizo una película falsa para que el gobierno de allá pues pensara que realmente esas personas iban de parte de una filmación. Pero entonces se avientan el jale de diseñar un póster y todo. El póster de la vida real está bien chafilla, ¿no? Es nomás un fondo negro como un balazo y ya. De hecho ahí lo pueden googlear en imagen. Que rompe, ¿no? Como si estuviera rompiendo. De hecho a lo mejor se los pongo ahorita. Pero ya la película dio en el giro de que la película según que estaban haciendo era de ciencia ficción. Pues era una parodia de Star Wars, ¿no? Era un Chewbacca azul, ¿no? De hecho era una parodia de Star Wars, de Flash Gordon, de un montón de cosas. Pero te digo, esa parte, regresando a lo que pregunta Carlos. Este, no pierde el tono serio de la película. O sea, nada más nos introduce a esa autoparodia de Hollywood en lo que nos muestra porque así es Hollywood. O sea, no se clava con eso, ¿no? Y que eso es como el temor que podría darte al principio de decir, ¡ay, ya le metieron comedia! ¿Qué onda, no? Sí, porque hasta el tono de música cambia. Porque cambia, te ponen música así como Rock and Roll, Beach Boys, no sé qué música ponen. Y te quedas, ¿qué está pasando? Pero de hecho hay un montaje donde están dando una rueda de prensa sobre la película, que es la comedia. Pero al mismo tiempo están haciendo el montaje de esa secuencia con lo que está pasando en Teherán, ¿no? En Irán, entonces te quedas como, están montando algo chistoso con algo serio, ¿no? Sí. Pero el tono nunca se pierde y eso está muy suave porque a cualquier otro director más chafón se le pudo haber ido de las manos. Y también parte del guión, yo creo que eso, yo recuerdo cuando Ben Affleck terminó The Town y que tuvo Falabada, dicen que muchos guiones llegaron para que los dirigiera. Y entre esos guiones le gustó el de Chris Terry, entonces dices tú, por algo le gustó, por esa... Es otra cosa, sus películas duran un montón, bueno, no duran mucho, duran dos horas. Pues no se siente. Dos horas y feria, pero me refiero a que son películas que como me gusta que él tenga, tome esa ruta de decir, por ejemplo, The Town, que me gustó, yo digo que me gustó como dos rayitas, bueno, una rayita arriba de algo por la historia. Este, él tiene como una historia de amor, ¿no? Me gustó mucho como que se tomara el tiempo de contar todo ese rollo, que si tú lo puedes decir, ah, pues no es importante, ¿no? O sea, para lo que a lo mejor te quiere contar al final, The Town, pero se toma como el tiempo y de decir, ok, esa historia de amor se está desarrollando, los personajes están como... Eso fue yo creo lo que hizo que me gustara un poquito más The Town, aunque suene cursi o lo que sea, pero ese elemento romántico, o al menos como esa relación de Ben Affleck y la morrita, porque pues también es lo que también le hace el giro al personaje de Ben Affleck, ¿no? Sí. Hablando de la otra película, pero hablando de algo también tienes... Aquí no hay tanto como un personaje principal, a pesar de que Ben Affleck es el protagonista, o sea, yo no diría que es... Hay un todo, ¿no? Es como que todos están, ¿no? Y de hecho está curada porque como todos son actores famosos, digo, Ryan Cranston, Ben Affleck... John Goodman, Alan Arkin... Este, Ben Affleck es el protagonista y es el que sale en el póster y todo, pero no es más importante él que los rehenes, ¿no? Bueno, que los... bueno, los que se escapan, los seis, que a pesar de que no son actores famosos, pero también tienen como su peso, ¿no? Y están ellos, lo otro, pero también es importante lo que está pasando en la silla. Entonces, eso está curada que no hay como un personaje, ¿no? De hecho, también cabe mencionar el trabajo de diseño de producción. Digo, estábamos hablando de una película que se ubica en una época pasada, estamos hablando de finales de los 70's, principios de los 80's. Eso también cuenta. Creo que el trabajo de Peter Brock y Dennis Cortook sí está muy bien hecho, o sea, sí recrea de manera impresionante lo que es la época donde se ubica. Y también cabe mencionar el trabajo del mexicano Rodrigo Prieto, que es el director de fotografía, quien... bueno, hay unas escenas para mí hermosas donde captura todos los paisajes del país, pero también no olvida las obligatorias escenas de conflicto que estamos viendo en pantalla, que para mí funcionan perfectos para enfatizar todavía más la atmósfera de incertidumbre que rodea toda la historia. Entonces, eso también, digo, lo menciona porque, digo, Rodrigo Prieto es mexicano, hay que ver el trabajo. No, digo, hacen excelente trabajo. Para mí Rodrigo Prieto... No, sí, la foto es buena en el sentido de que, bueno, sí refleja como... Sobre todo, pero me gustan como mucho más los momentos cerrados. Ahora, otra cosa, ahorita que mencionas que los actores, que todo eso... Yo, como dije al principio, a mí Ben Affle como actor no lo respeto, sin embargo, tengo que aceptar que tomó la decisión inteligente de adjudicarse un personaje que requería exactamente lo que él puede hacer. Como un temple frío, duro. ¿Por qué? Porque Tony Méndez, el personaje, es un hombre que tiene que tomar decisiones rápido. O sea, no puede estar viéndolo débil o... Ay, voy a dudar, ¿no? Así se va a hacer y así lo vamos a hacer. De hecho, las decisiones que llega a tomar en la película son en todo momento arriesgadas, ¿no? Aparte que, por ejemplo, digo, la crítica ya está perfulando algo como nominada Best Picture, pero ahorita estábamos comentando de que puede que llegue a tener nominación de mejor película, pero no va a tener ninguna de mejor actuación porque no hay ningún actor que esté... Por encima de otro. O lo mejor, como de reparto, ponen a Alan Arkin o a John Goodman. Ajá, probablemente. O hasta Brian Carson. Que, por ejemplo, a Jeremy Renner estuvo nominado como actor. Como mejor actor de reparto por The Town. Y que, pues, sí está curada, pero no era el protagonista, ¿no? Y no sale tanto, entonces, digo... Ya, espera, ahí sí. ¿Qué? Ahí sí siento que el Ben Affleck nomás no pudo levantar ahí en The Town. Ah, en The Town. Sin embargo, Nargo, te digo, ahí notas la madurez de él como realizador, porque hasta entiende, mira, qué papel otorgarse. Igual yo sí entiendo que se hace él mismo porque, pues, es su película, ¿no? Hasta yo diría, hasta yo diría, pues, es mi película, yo la estoy haciendo. No, sí, pero... Lo voy a hacer, para una cuestión de hasta de ego, yo diría, ¿no? Incluso. Yo es mi movie, yo, ¿no? Es mi movie, pues, yo me pongo, soy actor, ¿no? O sea, yo haría eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, quién sabe. Bueno, pero bueno. Bueno, ya lo que dijimos de John Goodman, Alan Arkin, Brian Gaston, pues, ya, este, ya lo mencionamos. Digo, grandes papeles, grandes interpretaciones. Entonces, a fin de cuentas, a mi Argo me pareció una excelente película. Sí, eso. Obviamente la tenemos que recomendar con total confianza de que es una muy buena película. No. Me gustó la energía de la ejecución, la fuerza del argumento, que lo vuelvo a repetir de Chris Theriot. Me gustó el trabajo de los actores. Entonces, igual que Brihanes a mí me mantuvo al filo del asiento, casi, casi arrancaba las agarraderas del asiento. Y, más importante, que esta cinta demuestra que la faceta de director de Ben Affleck no fue un accidente ni un capricho, sino lo revela como un interesante cineasta y la verdad, la carrera que tiene Ben Affleck, hay que seguirla. Sí, de hecho, digo, son las películas que la ves y ya quieres ver cuál es el siguiente proyecto del director, ¿no? Este, Apodaca, nos menciona un saludo, Apodaca. Lo mismo que dijiste, ¿no? Lo que acaba de mencionar, que el trabajo de fotografía para mí de Rodrigo Prieto fue una parte esencial también de la película. Y, por ejemplo, los que me conocen saben que yo soy como más geek y a mí me gustan más películas como Permitius y Los Vengadores, pero si hay una película que tienen que ver ahorita corriendo, ahorita cuando se acaba el programa, se alcanza en la... Ah, no, ya no alcanza en la última función. Ya no alcanza en la función. Pero mañana mismo, marícoles, dos por uno, vayan, vean algo. Si vale la pena, y digo, si se meten, si se engranan en la película, un pequeño ya paréntesis, yo diría como igual para cerrar la conversación, esta película se puede prestar como para otras lecturas, como políticas, este, de la situación de Estados Unidos, el terrorismo y todo ese rollo. Cosas que no mencionamos aquí porque, al menos a nivel personal, yo no me engrano con eso, ¿no? Todas las... Hace rato bromeábamos que hasta Dark Shadows le podemos encontrar lecturas, este, psicológicas y políticas, si queremos, ¿no? O sea, todo el cine se presta para eso, y mucha gente a veces por estar pensando en cuáles son las connotaciones, este, se pierden como de la película, ¿no? Entonces, aquí sí de que, no, los gringos son los buenos, son los malos, porque siempre son las víctimas, bueno, esos son como lecturas posibles que la gente puede hacer, pero como para... Otra vez repitiendo lo que dije, como objeto cinematográfico, yo creo que esos quedan sobrando, ¿no? O sea, simplemente... Sí, ¿cómo registra esa frase de hoy en adelante? Como pieza de acción, pues, ¿no? Como, este, cosas así, o sea, está curada, ya digo, cualquier lectura que se le pueda dar... Sí. ...y sobre las posturas del terrorismo, del cine americano, que es una conspiración, y... Pues eso es como para otros espacios, para otras publicaciones, y que pueden, digo, yo digo, pueden estar o no pueden estar, ¿no? Otras personas con esos intereses, este, seguramente van a... van a llegar ahí. Dice Manuel Alejandro, Dark Shadows es una metáfora de qué tan aburrida es la familia. Ah, que pues, con la familia, Necho. Pues publica esa tesis y yo a lo mejor sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, bueno, eso es lo más yo más quería... No quieres a tu familia. Yo nomás quería hacer algo como con esa idea, ¿no? De que, pues, nosotros no nos engrenamos tanto con ese aspecto, este... Pues con ese aspecto de la película, que, pues, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Pues los americanos siempre se van a poner como los buenos, como México, quizá. Bueno, en México siempre nos ponemos como los malos también, ¿no? A pesar de que... Como Sabina Rivas. Sabina Rivas, ahora sí somos los malos. Ya no somos las víctimas, somos los malos. Este, y pues... Para más...